¡Loco Nat! ¡Ajá! 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 ¡Todo, patato! ¡Todo, patato! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Oops! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bracias! ¡Oh! 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 ¡Hehehe! ¡Affra kajabra! ¡Apracadabra! 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 Ah ah! 其 he he he! Exactly he he… probablemente he c dude a a a Щas a a bazing yной oah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡En sixteen! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya chao! ¡Ay chao! ¡Ah! Why don't you point a goal in love?! ¡Oh, no! ¡Ey, que te aporte voy a dar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Forax! ¡Si! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! uncle hat una pareja! ¡Pum! Pum! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ni treatos del Monte ¡Oh! ¡Incりَ投as en la fase. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡ remain drunk! ¡ Taskey-roflúrgamos los laburosas! ¡ Observamos ahora! ¡Muy hasta aquí! ¡Vamos al que sea!!! ¡Suscríbete al canal de Radio장님! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tickety, tickety, tickety! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Tickety, nick! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Granления! Ah, acá, patay. Ay, acá, patay. ¡Adiós, edadós! ¡Vamos! Oh, 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 bleee.... ¡ hunter, advantje! ¿Isó? ¿Lávete? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ah! Ah, ah! 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 Ya. Oh! Ah! Ah! Ay! Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Bah! ¡Bah! Hey! Oh, dear. Hub about to, ah, tall. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Das! ¡Kachingki! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!